A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que la ando y la A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que la ando y la A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón grandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañanón que la ando y la... A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañanón que la ando y la... A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañanón que la ando y la... A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mañanón que la ando y la... A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañeñón, a mi me gusta verle el popo que viene nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañeñón, a mi me gusta verle el popo que viene nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañeñón, a mi me gusta verle el popo que viene nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañeñón, a mi me gusta verle el popo que viene nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero. El popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón que ando en la... A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón que ando en la... A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón grandula A mí me gusta verle el popo que viene nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón grandula A mí me gusta verle el popo que viene nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El mangueñón grandula A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso A mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mañanón grandioso ¡Gracias! ¡Gracias!